Hola, yo soy Camilo del Instituto Mexicano del Sonido y están en Estereofónica. Hola, muy buenas tardes. Hola Maritza, ¿cómo estás? Muy bien, pues para mí un gusto tenerte por aquí, para nosotros aquí en Colombia, bueno, tú eres un gran referente, no solamente en tu país, sino también aquí en Colombia, entonces pues un gusto para nosotros poder compartir de esa experiencia y este gran álbum que estás lanzando. Igualmente, pues tú sabes que para mí Colombia tiene, pues yo creo que mi segunda casa, ¿no? Es un lugar que considero, cada vez que voy, un lugar lleno de amigos, un lugar feliz. No, y nosotros también la misma percepción con los mexicanos, además que la buena vibra de ustedes me encanta y tu música, que es algo muy representativo, no hay nada más lindo que escuchar algo que no solamente resalte la cultura, sino la identidad, que nos deje mensajes y que nos enseñen algo positivo. Y tú nos brindas de esa buena vibra y eso, eso es genial, genial y por eso de una u otra manera eres un ícono. Y hay algo muy característico que encontré en este álbum y es que tú de una u otra manera le estás dejando un mensaje a esos recuerdos, a una carta de amor a tu ciudad, de lo que era como ese pasado, de todos estos recuerdos. Si nos vamos al baúl de ese pasado, para empezar, ¿tú qué recuerdas de ese Camilo cuando era niño? Pues, mucho, mucho como recorrer la ciudad y como esas primeras veces que te subes al transporte público o las primeras veces que viajé en metro, como esa ciudad que te sorprende todavía, ¿no? Como que el disco era un poco pensar en esa ciudad que cambia y que cambia todo el tiempo y que de repente ya no es la misma de cuando eras niño, ¿no? En realidad es una historia de gentrificación, un poco la ciudad, el nombre del disco se pudo haber llamado Bogotá o Los Ángeles o Toronto o muchas ciudades que han cambiado muy rápidamente por el progreso y algunas cosas son muy buenas y otras no tanto, ¿no? Pero al final sí, las ciudades pues cambian de como eran a como son hoy en día, son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si tú te fueras a esos recuerdos que tú dices con los que tuviste para poder crear este álbum, si te pasara, no sé, algo como volver al futuro, que tú llegas, pero con la mentalidad que tienes ahorita, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría teniendo todo el conocimiento de lo que va a pasar en un futuro? ¿Qué te gustaría abordar? Ay, pues, me gustaría, no sé, fíjate, creo que tuve una infancia feliz y como que disfruté mucho la ciudad y gracias a la ciudad ya encontrar discos antiguos de cumbia y de otros, que no necesariamente eran discos mexicanos, eran de toda Latinoamérica, gracias a eso empecé a tener un amor por la música tradicional y creo que de eso no lo cambiaría, al contrario, hubiera ahorrado más dinero para que... También hay algo que se resalta bastante y es el que hayas obtenido grandes colaboraciones en este álbum. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil o qué tan fácil puede ser el llamar a los artistas y solicitar una colaboración? Bueno, tú tienes 15 años de trayectoria, pero ¿cómo logras esto? Pues, mucho es como gente que te vas encontrando en la vida, en de gira, en shows, en el estudio, entonces al final son gente que convives mucho tiempo, intensamente, por momentos, ¿no? Por ejemplo, hice una colaboración con La Perla de Bogotá, que es un grupo increíble, muy poderoso de mujeres haciendo o inventando un nuevo sonido de la cumbia colombiana. Creo que a ellas las conocí, por ejemplo, en una de mis viajes a Bogotá, tuve oportunidad de ir a su estudio y me tocó conocerlas y para la siguiente vez nos juntamos en el estudio y fue increíble. Y creo que así es cada colaboración, por ejemplo, con Graham Coxon de Blur, había tenido contacto años antes con Damon Algern, el cantante de Blur, para hacer una colaboración que al final no pasó, pero él me ayudó a poder tener la colaboración de Graham en el disco. Entonces, bueno, vas haciendo durante años conexiones, amistades y al final las colaboraciones no es que abras como una lista a ver qué puedes hacer, sino que son cosas naturales que dices, ah, vamos a hacer algo, ah, sí, qué padre, y pasa, ¿no? Y a la hora de hablar de colaboraciones, o sea, por ejemplo, en tu caso, llamas al artista, tú tienes ya todo organizado, es una colaboración de parte y parte de las propuestas, o tú normalmente, o sea, ¿cómo se trabaja ahí la colaboración a nivel general? Pues depende, depende, no hay un camino natural, hay veces que te juntas en el estudio y te pones a hacer música y algo sale, o no, y ya no la usas, pero generalmente sí, algo saldrá, ¿no? Y la otra forma, pues es, tienes una canción que necesita ciertas cosas, como una guitarra, y buscas algún guitarrista que te guste y que tengas ganas de colaborar con él. Entonces, creo que no hay un camino, pero mucho empieza por la amistad y porque tengas algo en común y sientas que puedes aportar en el proyecto, ¿no? Y ahora, verlo terminado, ¿cuánto te tomó desde que empezaron a planear, a escribir y ya ver el resultado final? ¿Qué tanto tiempo fue? No, bueno, años, años enteros de mucho trabajo. Yo creo que me tardé unos dos o tres años en hacer el disco, porque lo iba haciendo cuando estaba de gira, entonces viajaba a un lugar y apartaba un tiempo para meterme al estudio de grabación con ciertas personas o músicos o yo solo, y así fui grabando por todo el mundo, grabé aquí en México, en Los Ángeles, en San Francisco, en Escocia, en Bogotá, en Jamaica, no sé, fue una locura, desde donde me ponía a trabajar un poquito en el disco. Hay algo que tú mencionas y me parece una locura y es eso que mientras vas de gira vas trabajando en el tema y no hay lugares en específicos en el que tú digas, bueno, para yo componer tengo que hacerme en tal lado. ¿Cuál ha sido ese lugar que tú dices súper extraño que te surge esa idea y comencemos a escribir o a experimentar? Pues, para este disco fue, yo creo que un lugar que se llama Los Cabos, que es en el norte del país, en México, que es un lugar que hay avistamiento de ballenas, entonces estábamos, invité a mi amigo y yo un crepúsculo a que pasáramos unos días para componer ahí y era increíble porque estabas viendo ballenas pasar así, brincar de un lado a otro y luego ya cuando nos aburríamos de ver ballenas y delfines, nos metíamos al estudio de grabación y trabajamos un poquito ya todos llenos, insolados de tanto calor que habíamos recibido y muy emocionados de ver ballenas, que es una locura. Entonces, bueno, fue raro, pero fue muy bonito, como una colaboración mágica. Espectacular, ¿no? Y en un sitio así maravilloso, espectacular, llegar a inspirar. No, pues, ¿cómo no? Y tú siempre normalmente has tocado el tema político, te gusta hablar de ello. ¿Este álbum qué tanto tiene de ello? Pues, tiene un componente político. Hay sobre todo un par de canciones que hablan de eso, de una que se llama My America is not your America, que es un poco una, era una reflexión del trompismo y de cómo Estados Unidos no quería o no tenía un plan de incluir al resto de América, en su América. Y eso, pues, fueron años súper difíciles y esa canción era como mandar ese mensaje optimista. Y la segunda es el fin del disco, que es una canción que se llama Los Lunatics, que es un cover de una canción inglesa de los ochentas, de un grupo que se llama Fonboy Tree, que la letra dice, los lunáticos toman el poder del manicomio. Un poco haciendo la referencia de los líderes de nuestros países, están haciendo muy mal y están locos. Y esa creo que es increíble porque es una canción que tiene, pues, tendrá unos 40 años y sigue siendo tan vigente como cuando se escribió. Genial. ¿Tú cómo ves actualmente con esto del políticamente correcto? Que hoy en día, aunque se habla de libertad de expresión, de una u otra manera el dar tu opinión es algo arraigado, que porque genera polémica, porque te juzgan, o sea, siempre es muy complicado. ¿Cómo ves el tema de esto en la actualidad? Pues, mira, yo creo que es un tema complejo porque hay que, por un lado, hay que empezar a ser más cuidadosos en muchas cuestiones de género, por ejemplo, de género, de raza, que durante muchos años se tomó muy a la ligera y que de repente eran bastante ofensivos. Entonces, yo creo que, por un lado, estamos entendiendo una realidad donde sea más incluyente el mundo y eso está bien. Por otro, creo que las redes sociales dan una amplificación al mensaje muy grande y es muy fácil salirse de contexto. Entonces, bueno, pues, creo que son épocas interesantes. Se está definiendo hoy en día cómo va a ser el futuro lenguaje del mundo. Y con ello, pues, creo que tiene que haber muchos cambios. Yo sí estoy de acuerdo que tiene que reformarse muchas cosas que igual no estaban bien en el pasado y que ahora, conforme vamos avanzando, pues, nos damos cuenta que se pueden cambiar. Ok. Y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, de esto tan difícil que estamos pasando en cuestión, que han cambiado la manera de trabajar y que las redes sociales, precisamente, y la tecnología ha ayudado. Pero, ¿actualmente cómo vienes trabajando el tema? ¿Qué tanto les ha afectado? ¿Qué proyectos tienen ahora? ¿Los festivales? ¿Cómo va a ser la participación? Pues, muchísimo. Imagínate, de estar girando todas las semanas, por todos lados, de repente frené en seco, ¿no? Y no se ve para cuando vuelva, se reactive la industria de los shows en vivo, ¿no? De los conciertos. Entonces, yo, en cierta manera, me dediqué al estudio, al estudio de grabación, a producir muchas cosas que tenía ahí y seguía haciendo lo que siempre hago, que es música de películas y trabajar con otros artistas como productor. Entonces, me ayudó muchísimo como terapia y me... Y la verdad es que si no hubiera tenido mi estudio de grabación y no hubiera hecho esos proyectos, me hubiera entrado una ansia tremenda. O sea, creo que fue mi salvavidas para mantenerme sano todos estos meses. Y algo que hayas aprendido nuevo que de pronto no sabías que podías hacerlo, o no sé, algo también de lo cotidiano, ¿no? De la cocina o algo que te gustaría experimentar y que lo hiciste. Pues, dos cosas. Empecé a correr y de no correr ni... No podía correr ni un minuto, yo creo. Y ya te, ahora corro 90 minutos, una hora, hora y media. Entonces, creo que eso fue increíble y fue súper terapéutico. Y el segundo es que adopté un perro rescatado que... ¡Súper! Que me ayudó mucho a canalizarle mucho amor en estas semanas y como... Soy fan de los perros, pero ha sido muy bonito como ver otra vez un perro, un cachorrito y entenderlo y criarlo. Y eso que hiciste es divino, no hay nada. Yo voy en contra de que a las mascotas las compren. Siempre he estado como en contra de eso. Es mejor darle la oportunidad a tantos animalitos que hay en la calle. Esta parte del rescate, ¿dónde lo encontraste? Pues, el pobre estaba con sus hermanos, estaba en una zona... Pues, estaba en una zona fea y los encontraron en una cajita, ahí todos abandonados. Y lo habían adoptado una familia y lo devolvieron porque tenía mucha energía. Y me rompió el corazón cuando lo leí en un Twitter y vi el Instagram. Vi su carita y dije, no, es que tengo que hacer algo. Y fuimos por él y ya, nos flechó, se volvió nuestra adoración. Es un perro fantástico. Le recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo debería adoptar. La verdad, es muy bueno y le haríamos un bien a muchas vidas perrunas o gatonas. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también nos flechas tú a nosotros porque eso es lo que me encanta de lo que has hecho. Más allá de lo que generas con tu música, el artista que eres, es que lo que tú haces con tu música también lo haces como persona. Que hay muchos que hablan muy bonito, pero a la hora de ver la realidad son otro tipo de personas y tú has sido muy transparente en ello y bueno, te aplaudimos. Yo creo que con ese tipo de cosas nos sorprende aún más. Gracias. Y veo una colección increíble en la parte de atrás. ¿Alguna vez has contado qué tanto tienes? Sí, caray. Es una pared de muchas. Mira, ahí hay otro vinil. ¡Súper! Y ahí tengo varias paredes así. Sí, la última vez conté creo que 45 mil cibis. ¡Mucho! Y 35 mil vinilos. O sea, un mundo increíble. De recuerdos, memorias y un montón ahí. Sí, bueno, por ejemplo, cada vez que voy a Colombia me regreso con una maleta llena de viniles. Voy a esas tiendas ahí en Bogotá, en el centro, que son zapaterías, tiendas de viniles y me enloquecen, me encantan. ¡Súper! Ay, no, Camilo, muchísimas gracias. En serio que nos compartas como todo esto que estás haciendo. Es un álbum que tiene historia, que tiene momentos, recuerdos. Y está muy, muy genial. Por favor, para que invites a la gente a escucharlo, a que dónde lo pueden encontrar. Pues a toda la gente ya está disponible en todos lados, en la plataforma que utilicen y que más les guste. Está disponible y ya, pues oíganlo, tírenme un tuit, si les gustó, si no les gustó. Si no les gustó, no me lo tiren, pero no, mándenme un... ¡Ah, me gustó! No, no es cierto. Como dicen ustedes, está padrísimo. Está padrísimo. Exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor tenerte, charlar contigo. Eres tan... No sé, tienes una vibra tan genial que lo impregnas a uno. Igualmente. Mil gracias por tu tiempo. Mil, mil gracias y espero que la siguiente entrevista que nos veamos sea en persona. Por favor, sí, que sea así y prontito. Bueno, pues muchas gracias. Bye.